Hola, yo soy CheryStyles Como ya se dieron cuenta en el titulo del video Hoy les voy a enseñar que hay en mi bolsa Bueno, es una mochila, así que ¿Qué hay en mi mochila? Es que se ponía que hay en mi mochila, van a decir Ah, pues para el regreso por así, pero no Yo prefiero una de mochilita de estas Para cuando salgo Entonces vamos a ver qué hay en mi bolsa Bueno Lo primero que voy a abrir Es esta, la parte Ancha Y lo que traigo Y lo que cargo Comúnmente es Lo indispensable Agua Cargo siempre con una botellita de agua Porque luego me anda Que desee, así que no quiero gastar Entonces cargo con una botellita de agua Este, mi, ¿cómo les diré? En mi ciudad Está como que bien raro el clima Entonces también cargo con un Nada, un par de aguas Porque ya saben, nunca se sabe cuándo Vaya yo voy a ir Entonces lo uso Pero a veces prefiero mojarme Entonces sé que van a decir Ah, pues quién carga con eso, de verdad Pero a veces cuando digo No, no me quiero mojar Entonces cargo con una botella Si escuchan ruido de que Campanadas, cuentes y todo Es porque Este, ya saben que en México Cuando hay fiesta en las iglesias Pues que los cuentes, que los campanadas Y por cierto Mis ventanas se mueven mucho por el Por el bien Sigamos Lo que cargo también es Una gorra Esta La compré en Julia Y la cargo para esos días Que Que está soleado también La uso O que quiero una foto Y digo Ah, se vería padre con la gorra Entonces la La llevo Usualmente llevo Esa gorra O O si no Otras Que tengo También cargo con un perfumito Este es de Fridge Es un body splash Plosión corporal Y Este es floral Me encanta Y lo uso porque En verdad No me gusta estar como que Así No oler a nada O sea Cada que voy a un lugar Tras, tras, tras Me echo Me pongo y ya Entonces siempre cargo con esto Siempre en verdad Así que ya saben amigos Si un día Quieren perfumito Y ven a Cher Díganle Cher Danos perfume por favor Y yo se los presto También cargo con unas pastillas Este no es el pomo De las pastillas Más bien Son pastillas que me habían dado Y pues lo puse en este pomo Para Que no se me vaya a olvidar Y que no se vayan a tirar Porque venían en una bolsita Entonces Siempre salgo con mis pastillas Porque las tengo que tomar Antes del desayuno Y otra Como a las 2 2 y media Y a veces estoy en la calle Entonces siempre Siempre cargo con mis pastillas Obvio cargo también Con mi cargador Porque Ya saben que Si el celular muere Ya no vamos a poder Tener fotos Ya no vamos a poder Contestarle a alguien Y pues No queremos eso Después Viene Esto Que es una bolsita Una cosmetiquera Que tengo Y en esta cosmetiquera Ten Cargo con Una base Un ¿Cómo se llama? Un polvo traslócido Perdón Un polvo traslócido Que se llama Es el Red Shuno De Make A Cargo con Una brochita También cargo Con Un labial Esta es una Tinta mate De Bisu Y me encanta También cargo Con dos delineadores Si Así van a decir Que loca Pero cargo Con dos delineadores Porque a veces Que se me borra Lo de aquí Que La cuadrita de aquí O que Ya se me borró De acá Entonces Siempre cargo Con delineadores Siempre Y cuando se me olvida Pues estoy como que Me falta algo Y cargo también Con Pintura Para las cejas Una Unas sombritas O gel Para las cejas Bueno Eso es lo que Cargamos En la parte De enfrente Vamos a cerrar Esta parte En la parte De enfrente Traigo un Llaverito Muy nice Muy Acá Y En esta parte Cargo siempre Con Mi dinero Una Caterita con Dinero Y A veces No llevo el dinero Ahí A veces Lo traigo En el pantalón También Cargo con Unos audífonos Porque la vida Sin música No es vida Chavos También Cargo Con Mis llaves Sí Amo mucho Estas cosas Esta la compré Y Traigo un Llaverito Como De Un Xbox Es que yo no Tengo Xbox Bueno Cargo con Mis llaves Y así Y bueno Eso es todo Lo que hay En mi bolsa Espero que les haya gustado Mucho este video Siento muy raro Porque es como que Les estoy enseñando algo Y no sé Entonces Espero que les haya gustado Mucho este video Y Ya sabes que si te gustó Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Y suscribirte al canal Para que la familia Vaya creciendo De mi parte es todo Y ya sabes Que te deseo lo mejor Bye Bye Gracias por ver el video.